Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste, Moreno. La verdad que para nosotros es una alegría enorme, este momento tan soñado, poder compartirlo con la militares, con los trabajadores municipales, con los compañeros intendentes que nos están acompañando. Creo que este centro de monitoreo es en la zona, estuve charlando con mi compañero intendente, es un ejemplo, se vieron sorprendidos ellos mismos. Creo que de a poco y entre todos, a Moino que sacaron hacia adelante. Y este es un claro ejemplo, teníamos 32 cámaras y vamos a terminar el 10 de diciembre de este año, en este primer mandato, con 900 cámaras de seguridad. Hemos comprado las 10 torres vigías que van a ser instaladas en lugares públicos, visibles. Hemos comprado 10 cuatecillos que también están en la puerta para los corredores escolares. Las cámaras de seguridad que compramos le vamos a dar prioridad a las escuelas públicas. También hemos comprado, que no lo pude anunciar ahí, 250 alarmas vecinales que también van a ser instaladas en lugares públicos y que esas alarmas vecinales van a estar conectadas también a este centro de monitoreo. Intendente, también presentaron un dispositivo que desarrolló el municipio de acceso directo vía redes de los vecinos, por celular. La verdad que también, siempre eso lo vimos en otros distritos como Tigre. Hoy lo tenemos nosotros y cuando lo estábamos presentando, los intendentes que estaban cerca mío me lo pidieron para que lo tengan también ellos. Fue también hecho por compañeros municipales, en este caso por Daniel Paredes, que es un ejemplo. Desde el celular vas a poder con una aplicación comunicarte por emergencia, tanto de seguridad, incendio o algo de salud. Va a salir acá reflejado en el centro de monitoreo quién llama, vas a poder mandar una foto o un audio y desde acá mismo comunicarse ya sea con el SAME, ya sea con los bomberos o ya sea con la policía. ¿Se podrá tener en un futuro un mapa del delito, de los lugares más difíciles, más complicados del distrito? Ya lo tiene la justicia y también lo tiene la policía. Nosotros como municipio lo que hacemos es aportar siempre la información, que nos surge, que llega acá. Pero eso ya existe, ya lo tiene la justicia y también lo tiene la policía. Nosotros, ya que hablamos con Canal 6 de Trujuy, aspiramos a que este mismo centro de monitoreo también exista en Trujuy. Nosotros creemos que si seguimos avanzando en la incorporación de más cámaras, no va a alcanzar con los operadores que tenemos acá, ni tampoco va a alcanzar con la cantidad de televisores. Queremos que descentralizarlo. Creo que Trujuy tiene que tener también su próximo centro de monitoreo, como también la Secretaría nuestra de Prevención Comunitaria tiene que salir de ese edificio Kennedy, que ustedes se acuerdan el día de diciembre cuando asumimos cómo estaban trabajando, y que tenga un lugar que sea digno y visible. Para mí, creo que la Avenida Vitorica, tenemos que buscar un lugar como para que la Secretaría de Prevención esté cómoda, esté bien, trabaje en cómoda, y que tengan todas las herramientas. ¿Lo de Trujuy podrá ser entonces en su mandato antes de que termine? Yo quiero hacerlo lo antes posible. Creo que están dadas las condiciones ahora para poder soñar por más. Y yo también creo que voy a seguir siendo intendente. Lo que sí hay que proyectarlo es desde ahora. Ahora, lo que queremos, entre todos busquemos un lugar, que es posible alquilarlo ahora, antes no podíamos, que es posible comprar televisores, que es posible con la tecnología que estamos incorporando de que esté ligado a través de la fibra óptica. Tengan en cuenta que para poder tener cámaras había que instalar fibra óptica. Cuando todos los distritos vecinos ya tenían fibra óptica, acá había casi nada, solamente un lugar excéntrico. Y hoy tenemos 850 kilómetros lineales de fibra óptica para poder estar comunicados nuestras cámaras a este centro de monitoreo, a estos que estamos viendo. Con lo cual, creo que estamos haciendo un cambio muy importante. Falta mucho, insisto, falta mucho. Faltan cuestiones básicas. Estamos trabajando para eso. Y creo que entre todos y de a poco lo vamos a conquistar todos juntos. Y hoy cuando arrancaba el día y pensaba este momento de inauguración de nuestro centro de monitoreo, me acordaba aquella vez cuando con los concejales el día 11 de diciembre de 2015, apenas asumimos, fuimos a visitar juntos el centro de monitoreo que tenía la Monta París y que aún tiene el municipio. En ese momento, tanto el periodismo local como la política, no sabíamos cuántas cámaras había ni existían en el municipio ni tampoco sabíamos dónde estaba ubicado el centro de monitoreo. Y el día que me tocó hacer el discurso de asunción, convoqué a todos los periodistas locales y convoqué también al Consejo Deliberante a poder ir juntos al día siguiente a las 10 de la mañana a conocer nuestro centro de monitoreo. Me acuerdo que un concejal, que creo que está por acá, Carlos Capici, pase, pase, carlita, ahí está. Me acuerdo que el concejal le preguntó al encargado de ese momento cuántas cámaras realmente había en el municipio. Y recibimos la información de que eran 30 cámaras. Siempre conté la historia porque en realidad había más cámaras en el shopping del distrito que en todo el municipio.